El héroe del partido Paredes compadre, paredes El único, faltaba, faltaba Perú, weón Grande paredes, weón Grande Paredes, po Paredes, paredes, lejos, paredes Eduardo Vargas y Esteban Paredes Puta, grande, weón Compadre, paredes, grande, weón Sigue así, weón Puta, y vamos a llegar al mundial, perro, weón Sigue así, vamos Grande Chile Paredes fue el mejor, o sea, fue fundamental para el triunfo de Chile Bueno, el equipo ya funcionó bien, le faltó finiquitar Un error clave de José Llur, hizo una bicicleta y ahí salió el contragolpe de Perú Junior Fernández, claro Pero hoy día el equipo rindió, los cambios fueron fundamentales, Paredes, figura Mati, te amo con todo mi corazón Para mí, San Paoli empezando ¿San Paoli? Dígale a San Paoli Puso bien, planificó bien el partido Y fue una gauchada, Alexis Senchi que no había jugado Porque si usted con Argentina lo jugó Alexis Sánchez y ganó Chile Si Alexis Sánchez es un cacho Si el juez se luce en Europa, tiene que venir a lucirse equipo ¿Y qué es lo que hizo aquí? Nada Es un cacho más Chile Que no lo pongan más Grande Paredes, Grande Capitán Ídolo, lo amo Grande Capitán Grande Paredes Todo el momento Paredes, Paredes, el único Un monstruo, sigue jugando, un monstruo Dale para adelante con Gary Todo justo Paredes, Gary, un monstruo, los dos Mi viejito, Esteban, te pasaste, compadre Un saludo de puntereta De pocañones ¡Paredes! ¡Chile! ¡Cinchi! ¡L! ¡L! ¡Chin, chin, chin! ¡L! ¡Viva Chile! ¡Dande Chile! ¡Dande Chile!